Felicidades a todos los padres hoy, el Día del Padre, Happy Father, Amén, Amén, que bendición de ser un padre, verdad, Amén, que responsabilidad, pero que bendición de ser un padre, dice el versículo 13, dice como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le quemen, Amén, y quiero hablar sobre esto, esto mañana, a lo mejor hablo aquí a padres, a buenos padres, verdad, que están aquí, están aquí en la iglesia, han creado sus hijos en la iglesia, y aman al Señor, y temen a Dios, y quieren hacer lo correcto, y oran por sus hijos, y a lo mejor hay unos que les hace falta también estar aquí para escuchar, pero quiero hablar un poco hoy a los padres, yo como un padre más nuevo, voy creciendo, voy aprendiendo, voy entendiendo, Amén, las tribulaciones, se puede decir, de tener hijos, de tener hijos chiquitos, Amén, pero en viendo eso, yo también me recuerdo cuando yo era un joven, y me recuerdo todas las tribulaciones que yo también le di a nuestro pastor, y las que le daba a mi hermano, nada más, no, pero uno también se recuerda, y toma de eso, y dice, pues yo no quiero, yo, beso en sus hijos, verdad, uh, mira, ese fui yo, ese es exactamente cuando yo fui, ese es igualito, como yo fui con mi papá, y se recuerdan, verdad, pero hoy, hoy como el día del padre, lo celebramos, y también igual como el día de la madre, tomamos ese tiempo, y apreciamos a los papás, en realidad, ellos no hacen el trabajo, la mamá es el que da luz al niño, verdad, y ella hace todo el trabajo, todo el dolor, y al dolor, y a los padres, pero nuestro trabajo también es tan importante, y tan esencial, porque somos los líderes espirituales de nuestro hogar, el primer, el primer ministerio que usted tiene, va a ser su familia, me entiende, yo sé que estamos aquí en la iglesia, yo sé que vamos a servir al Señor, y la voluntad de Dios es tan importante para tu vida, igual para tu familia, pero el primer ministerio si es tu familia, porque como somos si podemos, queremos ir a arreglar los problemas de afuera, queremos ser de bendición, y no me lo toma mal, que bueno, que Dios le usa para ser de bendición, que Dios le usa para hablarle a alguien, de ayudar a alguien que está en necesidad, pero si no arreglamos esta situación que está en nuestro hogar, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro matrimonio, y otra vez voy a enfocarme más en los papás, pero también, hermanas, escuchan, porque es tan importante un papá que tenga un esposo, que tenga un buen matrimonio, una buena esposa, alguien que le ayude, alguien que le apoye, alguien que está de acuerdo en todo, como a veces los padres tienen a sus hijos, los hijos tienen el favorito, ¿verdad?, mamá o papá, saben qué pueden obtener con papá, y saben lo que pueden agarrar con mamá, saben quién le va a decir no, y quién le va a decir sí, ¿verdad?, y eso lo buscan, y en tanto son muy mal, son bien mentirositos nuestros hijos, ¿verdad?, y van y buscan y manipulan un poco, ¿verdad?, y tener cuidado, porque el momento que sobrepases, ah, pues algo chiquito, sí, mi esposa dijo que no, su mamá dijo que no, pero, ah, pero le digo que sí, ten cuidado, porque ahí es algo donde empieza, ahí me empieza a romper un poco la tela que mantenga su matrimonio, y vamos a hablar un poco sobre ser el padre que sigue a Dios, el padre que sigue, hoy no es fácil hoy en día, es una responsabilidad de gran magnitud, déjame decirle eso, de ser un papá, y hoy le hablo a muchos, como le digo, hablo a muchos papás que tienen más experiencia que yo, que ya tienen hijos grandes, que tienen hijos que están haciendo cosas para el Señor, que tienen hijos que han salido, uh, y a Dios les ha dado un talento, Dios les ha dado el conocimiento, la sabiduría, ustedes oran por ellos, y hoy les quiero decir de bendición, para que entiendan muy bien lo que yo voy aprendiendo, y lo que yo aprendí como de hijo a un padre, y ver a mis hijos crecer, y lo importante otra vez, porque el mundo ha pintado una forma de ser un padre hoy en día, lo veo de varias maneras, pero una manera es primero de que el padre es el hombre, es el machista, es el mero mero, y él llega, él trabaja, y es todo, porque le toca a la mujer hacer todo lo demás, le toca a la mujer a cuidar, a cuidar a los niños, y ah, yo trabajo, y aquí, así es en nuestra cultura, si no tenemos cuidado, así tarde o temprano nosotros vamos a adaptar a eso, es que yo trabajo, es que yo hago esto, y buscamos cualquier excusa, estoy cansado, pero ahí están sus hijos hermanos, y si no hacemos el tiempo, si no hacemos el amor, si no hacemos el cariño, si no hacemos lo necesario para, igual también a corregir nuestros hijos, alguien más lo va a hacer, sus hijos le buscan, los hijos quieren su atención, los aman, o en la mañana me trajeron unas cartitas mis hijas, y me dijo Sarai, me decía, Daddy, I love you, I love you, a happy Father's Day, y me cae tanta ternura, y yo no quiero perder eso, yo sé que Sarai un día va a ser una joven, una tina, yo sé que un día va a ser una adulta, va a tener su familia, pero yo no quiero perder eso con ella, y a lo mejor dice, ah, pero yo no estoy chiquita ahorita, sí, pero va, el tiempo pasa, y no cuidamos, y no, y si perdemos esa ternura de nuestros hijos, si adaptamos a como el mundo quiere que usted sea como un padre, amén, vamos por un mal camino, hoy en día también le hace el padre que se queda en la casa, un stay home there, ¿verdad? me da mucha risa, apenas vi algo, y el señor dijo, sí, yo me quedo en casa, me dijo así, I'm a stay home there, stay home there, pues qué bueno, a mí, qué bueno que ama a sus hijos, pero otra vez, también moviendo la responsabilidad, lo que le cae a nosotros, lo siento hermanos, pero sí nos cae la responsabilidad de proveer para nuestra familia, para pararnos firmes, para ser ese líder, pero no le toca a la mujer, a mí a veces me ha dado pena, me ha pasado, aquí nos ha pasado, me recuerdo en el campamento, estuvimos ahí, y hubo una, estábamos jugando voleibol, creo, y dijo una, y estaba como todo un desorden, estaba tratando de hacer los equipos, y dijo una de las hermanas, una de las muchachas del colegio, creo ya, o ya gradadamente, dice, sabes qué, creo que voy a tener que tomar aquí el control y organizar esto, y yo me dije, ¿por qué una mujer, por qué no uno se para? Y algo tan tonto, tan sencillo, así como un juego de voleibol, pero sí, si no lo agarramos nosotros, esa actitud, esa responsabilidad, esa carga, y lo tomamos en serio, hermanos, alguien más, como dije, la mujer lo va a tomar y en realidad le cae a nosotros como padres, amén, como los líderes, y si no, alguien más, y quiero hablar, el padre que sigue a Dios, primero vayan conmigo a Proverbios capítulo 22, y en versículo 6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él, primero toma de, toma primero de nuestro ejemplo, amén, toma de nuestro ejemplo, yo hoy en día, yo veo de los niños chiquitos, cuánto ellos actúan en lo que ellos ven, lo hacen igual, cuando uno se enoja, unos minutos después, se enojan nuestros hijos, y en ese momento, es el momento perfecto para enseñar e instruirlo, porque ellos van a ver, y sabe qué, mira, déjame corregir esto, déjame ahora, aquí la Biblia dice que, dice que instruye al niño en su camino, el niño en su camino, a veces nos hace muy tarde, ¿verdad?, padres que Dios los salva después en su vida, y sus hijos ya son más grandes, por eso es tan importante seguir este principio bíblico, hermanos, de instruir a nuestros hijos, cuando son niños, ay, que son muy duros, es que, es que, deja de ser, deja que sean niños, que juegan, que, no, hermanos, es, ellos, ellos no, ellos no saben, ellos necesitan uno que le guíe, la tele no les va a guiar, hermanos, el TikTok, el YouTube, todo eso no les va a guiar, nos va a guiar a lo mal, van a ver lo que el mundo ofrece, va a ver cómo, cómo el mundo quiere, qué lugar debe de ser, quién es el líder en la casa, por eso hoy en día trata el mundo, meter sus cochinadas en las escuelas, trata de meter sus cochinadas en la tele, trata de meter todo lo que puede, y uno, y uno lo ve y dice, hoy en día, de verdad, uno no puede ver la tele si un comercial sale con una pareja homosexual, no puede ver hoy en día cosas así, y, y, ¿cómo le explico a mis hijos? Y tenemos que tener cuidado, hermanos, y no ponen el ejemplo así, ¿sabes qué? Este, como debe de ser, ese es nuestro hogar, mami ama papi, papi ama mamá, y papá respeta a mamá, ellos ven eso también, quieren que sus hijos respeten a su madre cuando, y, 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 así no se habla, ah, pues papi le habla así a mamá, y ahora es el momento que lo ponemos, paramos ahí, aquí va a ser el ejemplo, aquí va a ser el ejemplo, vamos, vamos, nosotros seguimos un buen ejemplo, ¿verdad? Sea lo que sea, nuestras vidas, en el trabajo, vemos algo, yo me quiero imaginar si hay algo que hacen peligroso, un día, no sé si aquí alguien ha ido skydiving, o algo así, me imagino que vas a poner, ah, usted, ah, pues sí, me imagino que puso muy buena atención al, al que le estaba dando el ejemplo, cómo hacerlo, ¿verdad? No, no estaba así, pues cuando llegamos allá arriba, pues a ver cómo me va, ¿verdad? No, va a poner muy buena atención y va, mira, este sí sabe, voy a poner, ok, ¿cómo le hace? Ok, y, ah, yo no lo haría, yo, 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 ya sé, el dato de mi vida ya ha pasado, pero, pero el ejemplo, y alguien que pone un buen ejemplo, hermanos, lo van a seguir. Y si usted quiere hacer un impacto en este mundo, si usted quiere hacer un impacto en el ministerio, que Dios le ha puesto, si usted quiere hacer un impacto, y usted está cansado de decir, es que, es que no ha podido ganar a alguien a Cristo, es que batalla conmigo, empieza en su hogar, empieza en su hogar, empieza con sus hijos, empieza con su matrimonio, todo lo demás va a venir, Dios va a arreglar lo demás, y Dios lo va a poder usar, y por eso aquí leemos, instruye ahí en su camino, y cuando fuera viejo, no se aparta de él. Créemelo o no, nuestros hijos, ya cuando estén grandes, yo creo que, yo, yo, yo lo siento que todos los vemos, yo veo, yo veo a mi papá, una historia que cuento mucho, un ejemplo que, que él sí me ha dado, me ha dejado, me dejó impactado en mi vida, me recuerdo cuando íbamos a la escuela mañana, él ya iba, él ya estaba en el trabajo, pero, subíamos, y veía su Biblia ahí, en la escritoria, estaba abierta, y ahí dejaba a veces su taza de café, y, y yo ya sabía en ese momento, que mi papá ya iba orado, ya iba, ya, ya leo su Biblia, ya se reunió con Dios, y había algo en especial eso en él. Amén. Y dijo, wow, mire, y a lo mejor no se recuerda, a lo mejor, no, a lo mejor no, no lo pensaba, leía, y lo dejaba ahí, y dejaba su taza, y todavía me recuerdo de niño, saliendo, y dije, ah, yo lo veía, y en el momento no lo pensaba mucho, pero ahora que me recuerdo, wow, que impacto eso fue en mi Biblia, que mi padre, el primero lo quiso, y yo sé, él me lo dice, él me manda textos, y me dice, hey, I'm praying for you, te amo, y me anima mucho, yo ya de 34 años, con mis propios hijos, es tan importante, hermanos, es tan importante, que nuestro ejemplo refleja, número dos, toma segundo de nuestro tiempo, paciencia, y no, otra vez, no importa la edad, vayan conmigo, primero de Samuel, primero de Samuel, versículo dos, ah, perdón, versículo, capítulo dos, y aquí, hablamos sobre un papá, y sus dos hijos, dice versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová, el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efot de lino, y así su madre era una túnica, pequeña, y se le atraía cada año, cuando subía con su marido, para ofrecer el sacrificio acostumbrado, vayan conmigo, perdón, al reciclo 22, pero Elí era muy viejo, y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres, y que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo, vuestros malos procederes, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, si pecará el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán más, si alguno pecará contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resultado hacerles morir. Si ustedes se dan cuenta, Elí escucha ya después de lo que había pasado con sus hijos, ¿verdad? Él escucha y dice, ¿qué es esto lo que escucho? Están haciendo al pueblo, dice, él lo dice muy claro, dice en versículo 24, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, dando un mal testimonio, dando, dando, no traiendo honra al nombre de Dios, porque ellos estaban en esa posición, ¿verdad? Ahí sirviendo en el templo, y les, y les dice ahora, les dice, hey, no, no deben de hacer esto, sabes que hacen pecar y pecan delante de Dios, no van a ser juzgados por, por un juez, pero por Dios, y no le vieron. Me quiero pensar que, que ejemplo, daba Elí. ¿A qué punto llegó Elí que dijo, uh, mira dónde están mis hijos ahora? Y noto, y en todo su tiempo, a lo mejor, yo no, yo no, yo no conozco, pero llegó a un punto, y si usted lea la historia más adelante, viene un varón de Dios, hablale a Elí. Qué interesante, Elí era qué? El sacerdote de Dios. No que Dios le hablaba a él, pero tomó a alguien más a hablarle, y sabes qué le dijo a él, a Elí? Le dio puras malas noticias. ¿Tus hijos han pecado? ¿Sabes qué es? Y si usted lea, dice, yo ya estoy cansado de ti, dicen tantas palabras, no así directo, pero dice que ya he escogido a alguien que me va a ser fiel, alguien que va a poner un buen ejemplo, alguien que va, que va a parar por mí, y he tenido tanta paciencia contigo, ¿sus hijos ya eran grandes? ¿No eran unos niños? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué le dijimos en Proverbs 22? Instruye al niño. Y llegó a un punto, y ya, y le dice el profeta, mañana van a morir sus dos hijos, y tú también. Perdón, no, que sus dos hijos, y van a ir en la guerra. ¿Y qué sucede? Mueren los dos, y muere también Elí. Una generación cortada. No hubo esa paciencia, hermanos, y a veces yo sé que es tan difícil, es que no conoces a mi hijo, está tremendo, no conoces lo que ando pasando con él, no conoces, es que no escucha, no oye, hermanos, no, es usted que no oye, es usted que no escucha, no toma la paciencia, yo sé que está difícil, yo, yo con mis hijos, yo encuentro paciencia que nunca he tenido, hermanos, amén, pero el momento si yo la, yo la pierdo, y yo no tengo con ellos ese paciente, ese, ese modo de decir, ¿sabes qué? Voy a instruir, tengo que instruir, Dios me los ha, Dios me los ha encargado, hermanos, y aquí están mis hijos para instruirlos, va a tomar paciencia. Ana pedía por un hijo, ¿verdad? Y no, no pudo, y qué interesante que Dios me dio dos a él, a él, y a Ana no tuvo, y ella, y qué hizo ella, lo fue y lo regresó, lo entregó al Señor. Leímos como él, como Dios, la mano de Dios estaba sobre Samuel, porque vimos el ejemplo de su madre, como ella puso, ella fue fiel a Dios, y ¿sabes qué? Yo oré por ese hijo, va a tomar tiempo, va a tomar paciencia, pero, ¿sabes qué? Dios me lo va a dar, yo lo quiero regresar, yo quiero hacerlo correcto para el Señor. Está tomando, le ha tomado su paciencia, yo entiendo, pero si usted no paciente, va a haber otra cosa que va a llenar ese espacio de su paciencia, con sus hijos. Digo que estamos en una guerra, hermanos, y el tiro blanco es nuestros hijos, el tiro blanco es nuestra familia, el tiro blanco es nuestras vidas sirviendo al Señor, y el mundo está, el diablo está con sus flechas, hermanos, el diablo es, el diablo tiene el arco, el diablo tiene sus flechas y está al punto, si usted no cuida, si usted no toma paciencia, paciencia para orar por sus hijos, paciencia para leer su Biblia, paciencia para tomar la Biblia e instruirlos cuando les hace falta, paciencia para corregirlos, paciencia para explicarles, paciencia para entenderles, y vamos a seguir en ese punto, número 3 dice, toma de nuestro amor, vayan conmigo a 2 Samuel 17, va a tomar de nuestro amor padres, va a ser un amor tierno, y un amor duro, 2 Samuel 17, dice versículo 14, aquí el profeta está hablando a David, y dice, perdón, cuando está en primera, vamos a hacer una, segunda, 2 Samuel 17, versículo 14, dice entonces, no, creo que lo conmigo, un tema nomás, perdón, pero, habla el profeta Natán, está hablando a David, y dice que, lo pueden buscar, lo busco después y le digo, y le dice, y le habla a la generación que sigue a David, 12, 12, 12, perdón, vamos a poner aquí 16, y dice 12, no, está bien, lo busco y les digo después, pero le habla y le dice, y le habla a la generación que sigue, de David, y le dice, yo seré padre, y le castigará, cuando le hace falta, así no tanto en esas palabras, pero, ese amor, hermanos, él le dice a David, yo seré un padre a él, y si en verdad, Dios es nuestro padre celestial, Dios es nuestro padre celestial, en cuanto él nos corrige, cuando nos hace falta, verdad, nosotros andamos en pecado, y Dios, quién es el que nos va a poner en nuestro lugar, Dios ahora pone el pastor, y cuando ellos predican, y cuando les toca, y le habla sobre el pecado, y uno que está en pecado, dos cosas van a pasar, va a endurecer su corazón, o va a abrir su corazón, y exactamente lo que necesite, yo sé que estoy mal, voy a venir al altar, me voy a arrepentir, voy a arreglarme, amén, pero va a tomar, eso es amor, hermanos, eso es amor, no confunden al amor, hermanos, porque el mundo, hace el amor, como, hey, está bien, hey, haz lo que tú quieres, así son esas, las iglesias de hoy en día, hey, Dios te ama, y nosotros te amamos, si vienes igual, y te vas igual, no, no hay cambio en tu vida, de todos modos, regresa la semana que viene, vamos a tener café, vamos a tener cappuccinos, hey, regresa, todo va a estar bien chido, es un club social, no es una iglesia donde se predica la palabra de Dios, no es una iglesia donde los hogares, los hogares, familias pueden reunir y orar, y hacer que vidas sean cambiadas, donde gente puede ser salvas, no es un ejemplo que se pone para que nosotros como padres lo podamos seguir, y desear en nuestras vidas, saben que yo quiero ser un mejor padre, yo quiero ser a un líder espiritual para mi hogar, pero va a tomar mi amor, amor para nuestros hijos, hermanos, espérame, yo si amo a mi hijo, yo si amo a mis hijos, yo les doy todo lo que yo no tenía, ah, que bueno, ten cuidado hermanos, porque en eso, en ese acto, hay varias cosas que suceden, verdad, nuestros hijos no aprecian, y también aparte, llega a un punto que cuando le damos así a todos nuestros hijos, llega a un punto que nosotros volteamos a lo que empiezan a hacer, no sé, no sé si Elí le dio todo a sus hijos, pero ya a un punto ya era tarde, en que él se dio cuenta, oye, están mal, ellos ya habían pecado, ellos ya habían hecho todo, ya dando un mal testimonio, un mal ejemplo, y en ese era con el momento, no hermanos, si es un amor tierno, ama a sus hijos, dele sus cosas, hermanos, no me lo tomen mal, ustedes ven, mi papá, él nos dio, ¿saben lo que nos da? Trabajo, verdad, trabajo en la casa, cada verano había un proyecto en la casa, amén, y no se compró un snowblower hasta que después de que me fui de la casa, amén, pero, pero yo, ustedes no me ven aquí, es que mi papá no me dio, mi papá no me dio, no, no, mi papá me dio, dale sus hijos, amales, ese es tierno amor, yo amo a mi hija, yo la abrazo ayer, fui muy sentimental para mí, yo la veía, yo la abrazo, la abraza a muchos días, I love you, I love you today, pero yo sé que también tengo que dar un amor duro, corregir, no mal entienden, corregir con amor, corregir con paciencia, y decir, sabes que te amo mi hijo, te amo mi hijo, pero, pero güey, te tengo que dar, tengo que instruir, tienes que entender sobre el, sobre obedecer, sobre quien es mamá, quien es papá, y, esposo y esposa, junta, en lo mismo, pero mis hijos ya están grandes, usted sabe, Dios le ha puesto una carga sobre su corazón, dile mi hijo, estás mal, tú sabes, voy a orar por ti, aquí estamos, pero tú sabes que estás, me da mucha tristeza ver los hijos que, hay tantos niños, hay tantos jóvenes que han pasado por esta iglesia, y yo crecí con ellos, que yo lo vi desde yo más grande, y ellos niños, que iban antes de mí, jóvenes antes de mí, que ya ni van a la iglesia, ya ni tienen nada que ver, a unos que ni creen en Dios, a unos que, no, que no les da pena poner, o que ya viven su vida, felices, ya puedo tomar, ya puedo, no tengo, no tengo, no estoy, no estoy aquí, condenado aquí, en esta iglesia, tú dime si son felices, dime que si eso es amor verdadero, una mamá, un papá, que habrá entrado de su corazón, un papá orando, yo me recuerdo mucho, que mi papá oraba, y él me esperaba, cuando yo trabajaba tarde, y a veces me molesta, why are you waiting for me, por qué me esperas, es que ya, te estoy esperando, porque pues, me preocupa, y no me lo decía directo, pero I know que él me amaba, I know que él, mi hijo, mi hijo, así debe ser hermano, si, nuestros hijos, nos van a dar noche sin dormir, pero si usted no lo pierde, y si usted pierde esas horas, y usted no desea, si usted no diga, este amor va a ser un amor, tierno, pero un amor duro, porque yo te amo, mi hijo, yo te amo, mi hijo, y ya cuando está en grande, no es muy tarde hermanos, ahorita que estoy, uno que está grande, muestra ese amor, hey yo te amo, mi hijo, hey mándale un mensaje, mensaje, es que mis hijos nunca me hablan, es que mis hijos, porque nosotros no estamos ahí, que ellos estén conscientes, que nuestro amor es uno tierno, y uno duro, y último, toma de nuestro entendimiento, el mundo quiere que usted diga, yo entiendo, ah es que, yo entiendo a mi hijo, él necesita su espacio, o él necesita sus cosas, mi cuarto, en el basement, en los que han ido, en la casa de mis papás, antes cerraba, y tenía una llave, y yo siempre la cerraba, y ya, no es que hacía cosas malas, yo siempre la cerraba, es que era mi cuarto, verdad, era mi space, ahí tenía mis cosas, y mi papá me decían, don't lock this door, y es, pues es su casa, y no, y don, me decía, me decía, stop locking this door, y un día llegué, y estaba roto el, 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 y me dice, te lo quebré, porque te dije, que ya no lo vuelves a cerrar, no estuve haciendo nada malo, hermanos, pero es su casa, él es mi papá, y era el momento, que yo, yo tenía que, son sus reglas, pues yo tengo que estar aquí, y cuando tú decides, tú dices, yo entiendo a mi hijo, él necesita sus padres, no hermano, lo que necesita, está ahí por él, usted dale el tiempo, usted dile, sabes que aquí, porque los amigos que, mire, si usted está confiando en sus amigos, que le den el buen ejemplo, usted está equivocado, hermano, mire, los jóvenes son, son burros, hermanos, de verdad, son burros, son, no son, no son tan espirituales, aunque les predicamos, y que bueno, les manda la conferencia, jóvenes, para que escuchan predicación, para que tengan buen entendimiento, para que saben, hermano, pero si usted está confiando en la tele, y todo lo demás, y dice, ellos lo van a entender, es que no entiendo a mi hijo, es que es bien raro, es que a mí me gusta tal cosa, y a él no le gusta esto, adapta a lo que le gusta, diga, ¿sabe qué? Mira aquí, y cuando le pone el ejemplo espiritual, usted se sienta, vamos a orar, vamos a orar, quiero hablar, vamos a tomar un tiempo, yo me recuerdo, que había hermanos, en mi vida, que ponían un ejemplo, en mi vida, para, para a lo mejor, a ganar almas, y, y, a orar, me recuerdo un hermano, que fuimos a orar, bien temprano, en el río, allá en el Fox River, como a las seis de la mañana, y, oh, pero, otra vez, nunca se, eso fue una sola vez, pero, nunca se me ha olvidado, de cuando este hombre se paraba, y ahí dejaba su Biblia, y ahí dejaba su taza, eh, no, no me sé de duda, que, uh, no se reunió con Dios esta mañana, a lo mejor, algo así tan sencillo, puede empezar a poner en el, en el, en la mente de su hijo, de sus hijos, decir, sabes que yo no voy a dejar, que no veas que me reúno con Dios, y no vas a, vas a ver un hombre, va a ver un hombre, un líder espiritual en esta casa, va a tomarle todo esto, hermanos, llegamos de la casa, cansados, sí, verdad, pero esa obra, hermano, la batalla, en cuanto diga, dame las nuevas fuerzas, por favor, cuando David pidía por esas nuevas fuerzas, en la cueva de Adolú, él necesitaba desagua, él necesitaba para seguir en la guerra, cuando le trajeron, él la dio ahí, delante, ahí la tiró sobre él, ahí en el piso, ¿sabes por qué lo hizo? Porque dijo, esto no es para mí, es digno para ti, señor, porque tú mereces, yo no puedo en mis fuerzas, y usted cree que usted puede en sus propias fuerzas, está tan equivocado, que es Dios que nos hace falta, ahora padre, le doy este reto esta mañana, hijos chicos, hijos grandes, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a continuar, qué ejemplo le vamos a poner, hermano, yo deseo que mi vida, ponga un ejemplo a mis hijos, igual el ejemplo que yo tuve en mi vida, ahora no somos perfectos, mi papá no es el perfecto, el mejor papá del mundo, hasta el mejor papá del mundo, no es el perfecto, presidente Joe Biden, ¿verdad? Y ese es un buen ejemplo, de ver el liderazgo, ver el pasado, el presidente, si usted sabe la historia de sus hijos, está bien, bien complicado, pero qué vamos a hacer, cómo vamos a poner, padres, madres, esposas, mamá, mamá, mamá soy, qué va a hacer, cómo le va a poner el ejemplo, vida de Dios, hay una canción, que dice, mamá es padre, y pues, estamos hablando de los papás, pero también padre, toma, toma el tiempo, ahora pues, muéstrales de tu misericordia, y ayúdame a mí, tener paciencia, tener amor, tierno y duro, y entendimiento, para amar a mis hijos, amén, 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 gracias, gracias, yo sé que hay algunos aquí, que no están casados, ¿cuántos no están casados aquí, no están casados? hay varios, y yo sé que tal vez eso no aplique, pero cuando yo estaba soltero, yo escuchaba, escuchaba, escuchaba esas cosas, ¿verdad? Porque hoy en día, los hogares, las personas se casan, y parece que nunca escucharon, cómo tener un matrimonio, cómo tener un hogar, y por eso tenemos el enredo, que tenemos hoy en día, pero por eso, uno debe escuchar lo que acabamos de escuchar, los solteros, y aplicarlo en nuestras vidas, ahora, gracias por eso, yo no hablo mucho acerca de mis hijos, yo no les pongo, oh, mi hijo este, mejor el otro, y a veces me, alguien me dice, pero bueno, sí, ¿verdad? Este, lo que, Josué y Khaled hicieron, yo fui bien estricto con ellos, pero, pero igual, tuve ese amor, que no estuvieran amargados, ¿verdad? que no odiaran la iglesia, que no odiaran, ¿no? Es las dos cosas, ¿verdad? Uno no puede ser demasiado estricto, fariseo, ¿verdad? y que odien lo que uno tiene, ¿verdad? que es Dios, la iglesia, no, tiene que ser un balance, amos muestra, 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 En amarte, limpia mi ser, haz que vea tu paz. En amarte, limpia mi ser, haz que vea tu paz. En amarte, limpia mi ser, haz que vea tu paz. En amarte, limpia mi ser, haz que vea tu paz. En amarte, limpia mi ser, haz que vea tu paz. En amarte, limpia mi ser, haz que vea tu paz. En amarte, limpia mi ser, haz que vea tu paz.